hola qué tal bueno pues ya estamos aquí nuevamente hoy te vamos a presentar algo que nos han pedido infinidad de veces algo delicioso te voy a dar una pista mira se hace con esto ahora te cuento la versión árabe de los frijoles refritos el hummus para que no te la sabías hummus vamos a hacer hummus pero hummus de verdad no las porquerías que encuentras en los super con todo respeto no esto es hummus desde cero te vamos a enseñar cómo hacerlo y mira tenemos aquí esto que ya viste son garbanzos pero mira si te fijas bien tienen ahí un rabito que les va saliendo eso quiere decir que están germinados los estuvimos en remojo durante 12 horas toda la noche y al día siguiente les escurrimos el agua y los dejamos así tal cual con su propia humedad para que germinen para que nos sirve el germinado es muy importante el germinado porque además de que va a ser un poquito más suavecito más fácil de coser algo muy importante es que te va a generar menos gases lo vas a poder comer mucho más tranquilamente sabiendo que no vas a tener tanto ruido ahí en las tripas ahora que nos aporta los garbanzos los garbanzos tienen un montón de proteínas muchísimas proteínas tienen calcio mucho calcio no sólo la leche y el queso tienen calcio tienen potasio fósforo magnesio un montón de cosas otra cosa muy importante en algunas recetas por ahí vas a ver que dicen le tienes que los tienes que hervir muy bien con bicarbonato para que se desprenda la cascarilla no error no los no les ponga el bicarbonato con el tiempo con un buen remojo y con suficiente tiempo en una buena olla nosotros vamos a usar la olla express con eso tiene suficiente para que se cuezan bien tus garbanzos ahora porque le dejamos la cascarilla en primer lugar porque es fibra entonces si lo haces con todo y la fibra son te va a quedar un hummus digamos integral cuando le quitas la fibra esta fibrita inocente que ves por ahí mucha gente se la quita porque dice que le dan gases pero esta fibrita está llena de una cosa que se llama pectina pectina eso es gracias y esto entre otras cosas la maravilla es que te ayuda a bajar los niveles de colesterol en la sangre así que no le quites la cascarilla cómetelo con todo y la cascarilla que sea integral vamos a echarnos aquí a la olla tenemos aquí una ollita ya con agua que se está calentando tiene dos hojitas de laurel nada más y vamos a echar los garbanzos y los vamos a poner a cocer yo en esta olla los voy a dejar unos 45 minutos más o menos y luego vamos a seguir con la receta pero primero que nada 45 minutos no le pongas al sobre todo si quieres utilizar el agua como aquafaba que ya sabes que se puede hacer como tipo merengue con ella no le pongas al si quieres tú ponerle sal desde un sitio desde un principio porque vas a tirar el agua pues adelante pero no te recomiendo que le tires el agüita incluso utilidad utiliza la para hacer un caldito para alguna otra cosa para una sopa porque está llena de nutrientes también continuamos en un ratito y te voy a decir todo lo demás que necesitamos ya están cocidos los garbanzos mira no sé no sé honestamente si esto es raíz o es el tallito no lo sé de cualquier manera están riquísimos en su punto estuvieron 45 minutos en la olla express y están listos como te decía yo no le quito la cascadita hay algunas que ya se desprendieron pero prefiero dejárselas porque te digo además de fibra y te ayuda a reducir el colesterol no es que lo tenga alto pero mira nunca cae mal tengo aquí 350 gramos de garbanzos ah bueno algo muy importante mira yo lo voy a hacer en este tipo de de procesador de varilla pero lo puedes hacer en un procesador de esos anchos de este tipo ahora queda mejor aquí no queda mejor en este este si no tienes de otra úsalo pero te va a costar un poquito más de trabajo y más de tiempo lograr que quede cremoso si tienes una thermomix adelante mucho mejor nosotros tenemos el robot este de cocina pero te quería enseñar cómo aquí se puede hacer entonces que tengo aquí tengo la tajina tajina tajini tajine o sea como te encuentras pasta de sésamo pasta de ajonjolí y como te decía si no tienes ahí en méxico pasta de ajonjolí de esta que la venden en al andaluz en el emir en tiendas de esas o en tiendas de como green corner o en super soya tiendas de estas si no lo encuentras ahí pues usa del que venden en méxico ajonjolí molido del que se usa para el mole le pones un poquito menos de cantidad yo aquí tengo además de los 350 gramos de hummus tengo tajine un tercio de lo digo un cuarto de taza tengo perejil y una de hierbabuena que se nos coló no importa tengo tres ajos que me encanta así van directo ahí tengo pimienta está recién molida que hay que ser generoso tengo comino tengo comino en polvo en bueno molido mira lo voy a poner así media cucharadita generosa de comino molido y tengo canela tengo canela para darle un buen toquecito de canela tengo el jugo de un limón y medio de los de los amarillos allá en méxico pues le puedes poner dos o tres limones de los pequeñitos con semilla o uno y medio o dos de los verdes sin semilla tengo también aceite de oliva para decorar y le voy a poner sal sal es importante tengo aquí la sal para esta cantidad le voy a poner el equivalente a media media cucharadita bueno de esta vez sería como un cuarto un tercio porque este es grande pero primero le probamos antes de que nos vaya a quedar salado y el tajine mira la consistencia del tajine es como si fuera una crema de cacahuate pero más ligerita nutritivo a decir basta muchísimo muchísimo calcio muchísimo buenísima para la salud esto y pues imagínate tienes toda la proteína del garbanzo tienes las propiedades del ajo es una maravilla esto y además por si fuera poco es delicioso estamos listos para moler esto con estos con estos ten mucho cuidado esta parte es muy peligrosa no lo conectes hasta que ya lo vayas a utilizar porque esto mira lo echas a andar así y cuidadito mejor siempre tenerlo así y ya justo al momento que lo vas a empezar le pones la parte de abajo ok yo lo voy a moler en alto y pues empezamos cuando nos vaya adelantadito te vuelvo a ver mira así va quedando esto de momento bien espesito como te decía los frijoles refritos del medio oriente y te voy a dar un truco maravilloso secreto de las mujeres palestinas un secreto que no vas a ver en ningún otro lugar porque ahora te lo voy a contar lo que se le pone a esto es unos hielitos los hielitos le hacen que dé una cremosidad al hummus impresionante te voy a dar otro molerita y te enseño todo muy bien todo muy bien pero qué pasó con el perejil jajaja se me andaba olvidando ahí va el perejilito para que tenga mira nada más esta cremosidad mira qué rico ahí va chécate esto mira nada más buenísimo ahora cómo vamos a presentar esto ahorita te enseño cómo lo presentamos ponemos aquí y ves tomas una cuchara un poquito de agua remojadita y haces así si tiene la textura adecuada se queda hundido es perfecta tienes varias opciones yo tengo esta puedes ponerle un poquito de perejil puedes ponerle un poquito de pimentón no importa que salpique el plato se ve mejor incluso mira unos garbancitos por encima mira qué chula de esto por favor mira qué maravilla no se te antoja y espérate agarras una cucharita que te que te quede bien aceitito de oliva extra virgen que le hace muy bien y no me digas que no se te hace agua la boca hay un lugar en jerusalén en la ciudad antigua de jerusalén esa ciudad que debe tener no sé te confieso no sé mínimo unos tres mil años por lo menos no un lugar en la parte musulmana que se llama mona hacen el hummus más delicioso que probado claro me gusta más el mío porque yo le pongo más limón le pongo más ajo pero de ahí en fuera el lugar espectacular así está este que tiene más limón de lo que te recomienden en muchos lugares si me gusta con más limón no le ponen en el perejil hay molido puede ser esto lo puedes comer también con unos chilitos y con te lo enseño decía mejor te lo muestro cómo es mira así te sirven tu hummus tu chile así tal cual es tu pedazo de cebolla y tus pepinitos para que tú te comas tu hummus y no hay no hay cucharas no te creas que hay cucharita así que te vas a pie te digo a mano limpia le embarras bien tu hummus un pedacito de pepinito un trozo de cebolla yo la mitad digamos esta mitad y chilito y a ver a ver qué tal qué tal nos va a provecho la gloria no pican no pican esto chile falso no no sirve pero esto está como ir al cielo a ver a mi productora se le hace agua en la boca vamos a darle una probadita qué te parece la receta del hummus pero te tengo un bonus no te me vayas porque mira aquí te tengo una sorpresita yo sé que la mayoría de la gente nos ve en México en México pues todo lo tropicalizamos digamos todo lo mexicanizamos así que te tengo algo que te va a encantar con lo que me quedo de hummus ahí y con mi salsa de chipotle lo revuelves muy bien y así en nada tienes un delicioso hummus de chipotle estos chiles vienen de México yo los hice aquí pero los chiles originalmente vienen de México así que estos si pican estos si saben a lo que deben saber y vamos a probar hummus de chipotle no te pierdas nuestros videos si te gusta mira suscríbete danos like y comparte muchas gracias por tu atención nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima nos vemos la próxima